Voy a comprarme un avión Para aterrizar Y yo me voy a Cuba Para cantarle su blues Y yo me voy a Cuba Para cantarle su blues Para cantarle a Guevara También a Castro Ruz Y yo me voy a Cuba Para cantarle su blues Y yo me voy a Cuba Para cantarle su blues Y yo me voy a Cuba Me voy a Cuba a cortar caña Voy a cantarle a Che Guevara Me voy a Cuba para cantarle su blues Para cantarla a Che Guevara también a Castro Ruz Voy a comprarme un avión, voy a comprarme un hangar Voy a comprarme un avión, voy a comprarme un hangar Voy a comprarme una pista para aterrizar Voy a comprarme un hangar 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 Me voy a Cuba a cortar caña Voy a cantarle a Che Guevara Me voy a Cuba para cantarle su blues Para cantarle a Guevara También a Castro Ruz Me lancé a la sierra para poder probar Me lancé a la sierra para poder probar Algunos sonitos para alucinar Con María Sabina Me quedé a un ritual Con María Sabina Me quedé a un ritual Y en la nochecita Me invito a viajar Bugui bugui guautla Con del Canel Hip Bugui bugui guautla Con del Canel Hip Y ahora estoy muy lejos Pero mi mente está allá Y en el campo aéreo Me quedé un mes Y en el campo aéreo Me quedé un mes Y ahora estoy muy lejos Pero mi mente está allá ¡Gracias! 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 Con el cano en hit Y ahora estoy muy lejos De donde mi mente está allá Y en Puente de Fierro Me metí a bañar Y en Puente de Fierro Me metí a bañar A una cascadita Que está todo dar Y con los honguitos Aprendí mi lección Tengan cuidado chavos Que grueso está el pasor Mejor aliviarse Con el rock and roll Mejor aliviarse Con el rock and roll Mejor aliviarse Con el rock and roll ¡Uy! ¡Uy! Recuerdo aquel día que te conocí Tus lindos ojos comprendecí Aquella noche, aquella noche, aquella noche Y aquella noche tan feliz Música Lamentablemente yo te perdí Pero todavía tú vives en mí Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Tú estás Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Sí, siempre en mi mente Tú estás Siempre en mi mente Siempre en mi mente Sí, siempre en mi mente Aquella noche me hizo recordar Tus lindos ojos de felicidad Porque te amo Porque te amo Porque te amo A ti también Porque te amo Porque te amo Porque te amo, sí, porque te amo a ti también Porque te amo, porque te amo, porque te amo, sí Porque te amo a ti también Porque te amo, porque te amo, porque te amo, sí Porque te amo a ti también No sé, no sé qué pasa en mí, más sin embargo Tengo un problema, no es el problema, es el alcohol Es el alcohol Es el alcohol No sé, no sé qué pasa en mí, más sin embargo Quiero cantarle, más sin embargo Quiero decirle, más sin embargo Voy a gritarle Es el alcohol, un amigo Es el alcohol, un enemigo Es el alcohol, un amigo Es el alcohol, un enemigo Uo, 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 uo ¡Gracias! No sé, no sé qué pasa en mí, mas sin embargo Tengo un problema, y ese problema es el alcohol Es el alcohol Es el alcohol ¡Gracias! Es el alcohol Un enemigo Es el alcohol Un enemigo Es el alcohol Un enemigo Un enemigo Mario Desde hace un tiempo atrás Dejó a su madre y a su hogar Mario Siempre quisiste tu probar algo de suerte por allá Fue para el norte Para buscar Algo trabajo Para ayudar a su mamá Para ayudar a su mamá Mario Viajaste en trenes que para ti era la vida y libertad Mario Mario Tu madre Tu madre llora Más Gracias por ver el video 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 Y yo 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 Un cuarto Y yo 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 Yo lo perdí Y yo 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 Tú eres La nena La de mi vida La elegida Por mi Dios Tú eres la dulce Caroline Yo a ti te quiero Yo a ti te amo Solo a ti Yo 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 a ti Si escuchas el ritmo de una guitarra sonar Si escuchas la nota de tu corazón salta Tendrás siempre en tu mente esta canción que escuchas Si sientes que todo te empieza a salir mal Si sientes que todos te quieren cortar Tendrás siempre en tu mente esta canción que escuchas Yo a ti ¡Gracias! Si sientes que todo te empieza a salir mal Si piensas que todo te quiere cortar Tendrás siempre en tu mente esta canción que escuchar Siempre piensa las cosas antes que vayas a actuar Y triste y muy solo no te quedarás Con esta canción que aleja tu corazón Música Música Si piensas que la vida ya te pastilló De todos los problemas que ya te causó Pues ya no pienses más Si eso va a continuar Problemas donde quieras los encontrarás Más de eso no se trata lo comprenderás Vamos a cotorrear ¡Cámara ya vas! Música 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 La música son gritos como libertad Música 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 Yo tuve un gran amigo, un amigo de verdad Convivimos muchos años, él se llama Charlie Brown Y yo le digo Y yo le digo Que tal Charlie, que tal Charlie Brown Yo quisiera verte pronto y volverte a saludar Cuando vivimos por la sierra navigamos por el mar Conocimos muchas chicas todas lindas de verdad De digo Y yo le digo Que tal Charlie, que tal Charlie Brown Yo quisiera verte pronto y volverte a saludar ¡Cállate! ... Chari Brown es un negrito, le gusta cantar el blues La última vez que lo vimos se subió a un autobús Le digo que tal Charlie, que tal Charlie Brown Yo quisiera verte pronto y volverte a saludar Lo metieron a la cárcel porque no quiso pelearlo Llamaron a la guerra, no quiso participar Le digo que tal Charlie, que tal Charlie Brown Yo quisiera verte pronto y volverte a saludar Le digo que tal Charlie Brown Yo soy aquel que el tiempo ha perdido No más así, no más por descuido Y ahora que sé lo que he perdido Quiero volver, quiero volver a ser tu amigo Yo quiero sentir de las noches frías Aquel calor que tú me ofrecías No quiero vivir si no estás conmigo Yo quiero volver, quiero volver a ser tu amigo Yo quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver Porque yo sin tu amor moriré Yo soy aquel que el tiempo ha perdido No más así, no más por descuido Y ahora que sé lo que he perdido Yo quiero volver, quiero volver a ser tu amigo Yo quiero volver, quiero volver a ser tu amigo Yo quiero volver a ser tu amigo